Luzgado eliminado, atacada la infantería. Sigo disparando, sigo disparando. 06, aquí Jaguar 4-1, se acercan vehículos y se juega. Pero me gustaría aprender a tocar la guitarra, no es? Me gustaría aprender la española y eléctrica. Que son las que más o menos he toqueteado ya. No he tocado, pero sí he toqueteado. Porque tengo amigos que tienen guitarras españolas. ¡Hijo puta, qué susto me ha dado! Y eléctricas. Qué pesado en los putos bots. Me tiran hasta las narices. A ver, espérate. Es que no tengo ganas ahora mismo. Así que tengo que banear yo. Beta el usuario. Ya a Nash no le interesa el... Calofchutti. Es como digo yo. Si lo interesante no es el calofchutti. Lo interesante es lo que digo yo. Eseamos sinceros. De toda la gente que tengo, la gran mayoría le sopla el nado. Lo que esté... Lo que esté haciendo yo. O sea, lo único interesante es lo que... Lo que se me viene por la cabeza. Y de repente digo... ¡Hostia! Pues sabéis que... ¡Suscríbete! ¡Ah! Más abandonado. Coño. Mierda. Me acabo de poner... Modo... Modo... Fanfury. Fanfury. ¿Qué es eso? Pero al fondo hay uno. Con esto no le llego. Bueno. ¿En serio? ¿Por qué? También llamado UAV. Ah no. Ah no, personal. No, ese es el pequeñito. Es verdad. O sea, yo juego al Call of Duty como una vez al mes. Tengo el mando medio roto. Pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Sí, no, a ver. No está claro. A ver, ahora estoy jugando de más, pero porque literalmente no puedo hacer nada, ¿sabes? No puedo hacer mucho más. Puedo hacer... Lo de mi trabajo, pero... Pero ya está, o sea. Hasta que se me acabe el trabajo, literalmente. Porque no puedo salir a hacer fotos, ni en general hacer nada. Y hacer fotos desde mi ventana. Ya está. ¡Ahh! UAV aliado encima! Perdón Sí, básicamente Sí, básicamente Esto no es la espera ¡Corre! ¡Mierda! Cuidado con las minas Ahí está mala cosa, por eso he entrado por ahí No me ha servido de nada, pero bueno ¡Yo conduciré! Uno, dos y... ¡GT, voy! ¡Enemigo! ¡Enemigo en la puerta del palacio! ¡Otra vez que se me ha ido! ¡Mierda! ¡солютico batido! ¡Torreta centinela, enemiga! ¡Correta! 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 Las patatas americanas. Patatas americanas, hijos de puta. Yo conduciré. Pero han encontrado rosa. ¡Rosa! ¿Qué haces? Pero si ya está muerto. A mí no me habrán dado la ayuda, ¿no? Sí. ¡Oh, no! ¡Italiano! Vamos como que... Ellos matan uno, nosotros matamos dos. Luego ellos dos. Luego nosotros dos. Luego ellos dos. No, no. Lo que te estaba diciendo... Ahora tenemos que matar cinco, ¿eh? No me gusta. Hijo de puta. Que casi me matan. ¿Por qué me lanzas una termita? ¿Por qué eres tan mala gente? Se me rompió el mando. ¿Vale? Y ahora, cada vez que quiero correr... No corre. Tengo que destruirme los dedos. Para que corra sin parar. Unhove enemigo encima. Unhove enemigo encima. Enemigo abatido. Paquete de ayuda enemigo en camino. La granada térmica me acuerda a coches pica pica Bueno, lo que te estaba diciendo, que esto, bueno, se lo estaba diciendo a Ana, pero voy a hacer como que te lo estaba diciendo a ti, ¿vale? Ah, no, calla, no, claro, Ana se ha ido porque como todo el mundo en España ahora viene utilizando internet, le va con el culo el Gucci Por eso se ha ido, claro, se me había olvidado Porque todo el mundo, escucha, me tamo en la mierda, eh Ha vio muy bueno Misil de crucero enemigo en camino, a cubierto Y como todo el mundo está con WIFA ahora mismo, pues va como el puto jet Solo que yo voy a cabo, pues me enlazo Partidaza, 8-12